A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses En el capítulo 1, versículos 8 al 10 Y dice así Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor No solamente en Macedonia y Acaya Sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis Y como os convertisteis de los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Y termina en el versículo 10 Donde quiero pedirle que ponga mucha atención Hermano, hermana Porque dice así Y esperar de los cielos A su hijo Al cual resucitó de los muertos A Jesús Y termina diciendo Quien nos libra De la ira Venidera Ahí es donde quiero que ponga atención Hermano, hermana Una vez más El versículo 10 Primera de tesalonicenses capítulo 1 Versículo 10 Y esperar de los cielos A su hijo Al cual resucitó de los muertos A Jesús Quien nos libra De la ira Venidera Hermanos, hermanas Tenemos tanto que aprender De la palabra de Dios Que en estos momentos quisiera Compartirles algo Que muchas personas Muchos hermanos Muchas hermanas Me han preguntado Hermano Rodríguez ¿Seré salvo yo? Y me lo dicen a veces Como diciendo ¿Usted cree que voy a llegar hasta allá? Y hay personas Que me dicen Hermano Rodríguez ¿Cómo puedo saber Si soy salvo? Entonces Quiero decirles Que en el momento Que nosotros creemos en Cristo Creemos que Él murió Por nuestros pecados Que Él sufrió el castigo Que merecíamos nosotros También sabemos Que Él resucitó De entre los muertos Si el Señor Jesús Murió por nuestros pecados Sufrió el castigo Que nosotros merecíamos Y resucitó Y resucitó entre los muertos Y resucitó entre los muertos En el momento que nosotros Creemos aquello Como creemos en que murió Por nuestros pecados Nuestros pecados Son borrados Nuestros pecados Nuestros pecados Son quitados Nuestros pecados Desaparecen De los ojos de Dios O de estar Ante los ojos de Dios Ya no hay pecado Que condenar Ahí o que juzgar Entonces En ese momento Nosotros De estar En un estado De condenación Pasamos a estar En un estado De salvación De estar en el reino De las tinieblas Pasamos A estar en el reino De la luz De ser Hijos de Satanás O descendencia De Satanás Por las malas obras Y por la naturaleza Pecaminosa Que tenemos ahí Pasamos Al reino De su amado hijo Entonces Hermanos Hermanas Lo que quiero decirles Con esto Es que en el momento Que nosotros Creemos Recibimos ya La salvación La salvación De aquel Terrible estado De condenación En que nos Encontrábamos Pero desde el momento Que nosotros Creemos en Cristo Y que nuestros pecados Desaparecen Y que Pasamos de estar En estado De condenación A estado De salvación Debemos Mantenernos Alertas Alertas Esto quiere decir Siempre Buscando De Dios Siempre Metiéndonos Más En las cosas De Dios Porque Al estar Ocupados En las cosas De Dios Y siempre Buscando Hacer la Voluntad De Dios Terminaremos Siendo Salvos Fíjese bien De el Castigo Que viene Sobre La humanidad Que no Haya Querido Creer En Cristo Jesús Que se le Conoce Como La humanidad Incrédula Pero también Y siempre Hago esta Aclaración Que Viene El castigo De Dios Sobre La humanidad Incrédula Los que no Creen En Cristo Los que no Quieren Creer En Cristo Pero también Viene El castigo Divino Sobre Aquellos Que hayamos Creído En Cristo Pero que De pronto Comencemos A vivir La misma Vida Mundana Que vivíamos Y esos Son Los Desobedientes A la palabra De Dios Entonces Cristo Viene Para llevarse Con el A los Que se Mantuvieron En ese Estado De salvación En esa Relación En esa Comunión Íntima Con el Y La palabra Del Señor Nos enseña Que de esa Manera El Señor Nos rescata Antes Que se Desate El castigo De Dios Sobre Los Incrédulos Y sobre Los Desobedientes No Quise Nada Más Adentrarme En lo Que dice Primera De Tesalonicenses Capítulo Uno Versículo Ocho Al diez Sino Que quise Hacer Énfasis Un poco En el Principio Cuando Nosotros Empezamos En este Camino El punto Aquí El tema Hoy Se titula Cristo Viene A salvarnos Del Castigo Que Recibirán Los Incrédulos Y Los Desobedientes Hermano Hermana Ponga Mucha Atención Otro Día Le voy A hablar De lo Que El Señor Dice Y Los Disípulos También Que Debemos Estar Velando No Quiero Decirlo Aquí En parte De una Manera Sencilla Me Voy A meter Más A profundidad Por eso No le Hablo De eso Hoy Pero Me Voy A centrar En lo Que Dice Ahí En el Versículo Diez Que Los Creyentes Deben Esperar De los Cielos Al Hijo De Dios A Jesús Quien Nos Libra De la Ira Venidera Se Conoce La Ira De Dios Como El Tiempo Cuando Dios Castigará A A Todos Aquellos Que No Quieran Creer En Cristo Y A Todos Aquellos Que Habiendo Creído En Cristo Esa es Una Área Que Muchos No La Toman En Cuenta Una Vez Más Le Digo Cristo Viene Para Castigar A Los Que No Quisieron Creer En Él Pero Entre Toda Esa Multitud Irán También Los Que Un Día Creyeron En Él Y De Pronto Se Descuidaron Espiritualmente Lucharon Algún Tiempo Pero Un Día Se Confiaron Se Descuidaron Y Terminaron En El Mismo Camino Del Mal De Donde Dios Los Había Rescatado Entonces Quiero Que ponga Atención Aquí En Versículo 10 Primera De Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 10 Enfatiza El Apóstol Pablo Que Los Creyentes Deben Esperar De Los Cielos Al Hijo De Dios A Jesús Porque Viene A Librarlos De La Ira Venidera Le Voy a Leer En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Solamente El Versículo 10 Para Que Escuche De Que Manera Lo Traduce Esta Biblia Y Dice Así Ustedes Esperan Note esto Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del Cielo Mire que Precioso Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del Cielo Y Dice Para Salvarlos Del Castigo Que Él Dará A Los Pecadores En El Día Del Juicio O Sea Que Nos Estamos Encaminando Y Estamos Ya Muy Cerca Cuando Cristo Jesús Aparezca Y Él Prometió Que Cuando Apareciera La Segunda Vez Entonces Se Llevaría Con Él A Sus Disípulos A Los Creyentes A Los Que Creyeron En Él Cuando Usted Tenga Tiempo Hermano Hermana Porque Sé Que Hay Muchos Hermanos Que No Tienen Mucho Conocimiento De Las Escrituras Cuando Usted Pueda Lea En Juan Capítulo 14 Versículo 2 Donde Dice En En Gloria De Dios Hay Lugar Para Todos Yo Voy A Prepararles Ese Lugar Y El Señor Prepara La Entrada Al Reino De Los Cielos Por Su Sacrificio Y Su Resurrección De Manera Que El Señor Jesús Muere En La Cruz Del Calvario Por Los Pecadores Y Los Pecadores Pueden Justificarse Delante De Dios Y Luego Ya Entran Al Reino De Los Cielos Espiritualmente Todos Aquellos Que Estamos Hoy Creyendo En Cristo Espiritualmente Ya Estamos Dentro Del Reino De Los Cielos Ya Nuestros Nombres Están Inscritos En Gloria Somos Conocidos En Gloria Como Los Nuevos Hijos De Dios Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana No Se Olvide Esto Que Allá En Juan Capítulo 14 Versículo 2 Dice Voy A Preparar Lugar Para Ustedes Porque En La Gloria De Dios Hay Lugar Para Todos Pero Yo Tengo Que Preparar Lugar Tengo Que Morir Por Sus Pecados Y Tengo Que Resucitar Y Dijo Y Yo Me Voy A Ir Y Les Dijo Si Me Fuere Y Les Preparar El Lugar En El Verso 3 Dice Vendré Otra Vez Juan 14 3 Vendré Otra Vez Y Los Llevaré Conmigo Vendré Otra Vez Y Me Los Llevaré Conmigo Vendré Otra Vez Para Llevármelos Léalo Ahí Está Juan 14 3 Vendré Otra Vez Y Los Llevaré Conmigo Vendré Otra Vez Y Me Los Llevaré Por eso Dice Acá En Primera De Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 10 Hablando El Apóstol Pablo Dice En La Biblia Reina Valera Esperar De Los Cielos A Su Hijo A Jesús Quien Nos Libra De La Ira Venidera Entonces En Este Día Si Usted Es Un Creyente Y Está Buscando Vivir La Vida Cristiana Es Decir Está Buscando Vivir Bajo La Voluntad De Dios A Cada Día Cada Día Siendo Mejor Porque Vamos Conociendo Más Al Señor Vamos Venciendo Más A La Naturaleza Pecaminosa Y Vamos A Cada Día Creciendo Y Creciendo Y Creciendo Hasta El Momento Que Cristo Aparezca Para Llevarnos Con Él Y Grábese Esto Y Librarnos De La Ira Venidera O La Ira Que Viene Contra Los Pecadores Los Que Andan Envueltos En Maldad Y En Pecado Los Que No Se Han Interesado Por Atender A La Voz De Dios Que Es El Evangelio Que Les Ofrece El Sacrificio De Cristo Para Poder Ser Recibidos En La Gloria De Dios Entonces Hermano Hermana Esa Debe De Ser Nuestra Posición En Este Día ¿Cuál Debe De Ser Nuestra Posición En Este Día Hermano Rodríguez Haber Creído Mantenernos Buscando Hacer La Voluntad De Dios Sin Desviarnos Otra Vez A Practicar Lo Que Antes Practicábamos Esperando Nada Más El Momento En Que Dios Determine Oiga Esto El Momento En Que Dios Determine Que Ya Se Acabó El Tiempo Y En Ese Momento Que Dios Determine Que Ya Se Llegó El Tiempo Entonces Recoge A Los Que Están Sirviéndole Recoge A Su Rebaño Recoge A Los Creyentes En Cristo Y Apenas Recogiendo A Los Creyentes En Cristo Comienza A Derramarse El Juicio De Dios Primeramente Un Juicio En Castigos Por Tres Años Y Medio En Esta Tierra Sobre Todos Los Que No Quisieron Creer En Cristo Sobre Todos Los Pecadores Como Dice Esta Biblia Y También Sobre Todos Los Desobedientes Y Que Lástima Que Hayan Tenido La Oportunidad De Haber Creído En Cristo Y De Haberse Confiado Y De Haberse Regresado Nuevamente A Vivir La Misma Vida Que Vivían Antes Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Esta Es Una Exhortación De Parte De Dios A Todos Nosotros Para Mantenernos En El Camino Para No Desviarnos Ni Al Lado Izquierdo Ni Al Lado Derecho Ponga Atención Una Vez Más En Estos Momentos El Tema En Este Día Es Graves Esto Cristo Viene A Salvarnos Del Castigo Que Recibirán Los Incrédulos Y Los Desobedientes Quiero Que Sepa Algo Hay Muchos Hermanos Muchos Cristianos Los Cuales Creen Que Van A Estar Aquí Cuando El Anticristo Se Manifieste Y Que Hasta Al Final Será Que El Señor Jesús Vendrá Por Ellos Y Cuando El Anticristo Se Manifieste Comenzarán Juicios Terribles Sobre Este Mundo Castigos Tremendos Sobre Este Mundo Porque Se Negaron A Creer En Cristo Y A Obedecer La Voluntad De Dios Solamente Le Quiero Decir Debemos Respetar A Cada Quien Porque Muchas Veces Hay Cristianos Que Pelean Hay Cristianos Que Critican Hay Cristianos Que Juzgan Y Hasta Condenan A Otros Porque No Creen Como Ellos Hermanos Hermanos Hermanas Seamos Inteligentes Seamos Sabios De Parte De Dios No Tenemos Por Que Juzgar A Nadie No Tenemos Por Que Criticar A Nadie No Tenemos Por Que Condenar A Nadie Yo He Creído En Cristo Al Creer En Cristo Creí Que Murió En La Cruz Por Mis Pecados Que Ahí Sobre Su Persona Vino El Castigo Que Yo Merecía Él Llevó El Castigo Que Merecía Nuestra Paz Eso Dice Isaías 53 Versos 5 Y 6 El Señor Jesús En Su Persona Recibió El Castigo Que Yo Merecía Al Creer Yo En Cristo Y Recibirle Como Mi Salvador Entonces Ya No Hay Castigo Para Mi Porque Mis Pecados Son Borrados Entonces Si va A Llegar El Momento En Que Dios Castigue A Los Pecadores A Los Que No Quieren Oírle A Los Que Han Despreciado El Sacrificio De Cristo Para Justificarse Delante De Dios Fíjese Bien Yo No Tengo Por Que Estar Entre Ellos Porque El Castigo Que Yo Merecía Lo Llevó Cristo Yo Creo En Cristo Al Creer En Cristo Mis Pecados Son Borrados Yo Era Enemigo De Dios Yo Era Enemigo De Dios Oiga Esto Yo Era Enemigo De Dios Así Dice La Biblia Romanos Capítulo 5 Versículo 10 Yo Era Enemigo De Dios Cuando Creí En Cristo Jesús Que Murió Por Mis Pecados Mis Pecados Fueron Borrados Y Ya No Solamente Tuve Comunicación Con Dios Sino Que Dios Me Hizo Su Hijo Porque Cuando Creí En Cristo Jesús Y Mis Pecados Fueron Perdonados Entonces Vino El Mismo Espíritu De Dios A Mí Por Eso Soy El Templo Del Espíritu Santo Vino El Espíritu De Dios A Mí Y Me Dio La Noticia Y Me Dijo Ahora Tú Eres Hijo De Dios Y Alguien Puede Decir Hermano Rodríguez Como Que Dios Le Dijo Es Que Versículo Dieciséis Ahí Dice Que El Espíritu Mismo O sea Dios Espíritu Viene A Nosotros Hasta Lo Más Profundo De Nosotros Y Le Dice A Nuestro Espíritu Que Ya Es Hijo De Dios Y De Ahí En El Verso 15 Romanos 8 15 El Mismo Espíritu Dios Espíritu En Nosotros Comienza A Obrar A Través De Nosotros ¿Cómo Sobre Una Persona Que Ya Se Le Fueron Perdonados Sus Pecados Va A Venir El Castigo Que Merecen Los Pecadores ¿Cómo Va A Hacer Oiga Bien ¿Cómo Va A Hacer Dios Lo Mismo Con Los Pecadores Que Con Los Que Se Arrepintieron Y Se Convirtieron En Sus Hijos ¿Cómo Va A Meter Dios A Sus Hijos Entre Los Pecadores Para Castigarlos Para Azotarlos Cuando Ya No Ve Pecado En Ellos Porque Por Creer En Cristo El Pecado Fue Removido Por 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 Es Que El Señor Viene Y Los Rescata Porque Son Aquellos Que Creyeron En Cristo Y Que Los Tenía En Esta Tierra Para Dar Ese Mismo Mensaje A La Gente Para Servir De Testimonios Vivos Para Decirles Acerca De El Pecado Que Vino A Este Mundo Por Nuestros Primeros Padres A Decirle A La Gente De Que El Reino De Dios También Vino Ya Hace Dos Mil Años Que Dios Está Ofreciendo Que Se Salven Que Del Reino De Los Cielos Se Abrió Una Sucursal En La Tierra Y Que Los Hombres Puedan Refugiarse Ahí En Esa Sucursal En La Tierra Y Al Entrar En Esa Sucursal En La Tierra Sucursal Del Reino De Dios Ya Están Cubiertos Por El Reino De Dios Ojalá Que Me Entienda Mi Hermano Mi Hermana Pero El Punto Aquí Es Que Nosotros Vamos A Ser Salvos De El Juicio Del Castigo Que Viene Sobre La Humanidad Sobre La Humanidad Incrédula Pecadora Y Sobre Los Desobedientes También Quiero Que Pongan Mucha Atención Una Vez Más Primera De Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 10 En La Biblia Reina Valera Dice En El Verso 10 Esperar De Los Cielos A Su Hijo Al Cual Resucitó De Los Muertos A Jesús Quien Nos Librará De La Ira Venidera Yo No Sé Que Quieran Decir Otros Predicadores O Otros Cristianos Yo Lo Único Que Digo Es Que Aquí La Palabra De Dios Me Dice Me Mi Como Cristiano Que Desde El Momento Que Creí En Cristo Debo Mantenerme En Esa Línea Debo Mantenerme En Ese Estado En Ese Estado De Comunicación Con Dios Y Cada Día Buscando Dejarle Más La Dirección De Mi Vida A Dios Y Por Eso Termina Diciendo Los Que Estén En Esa Condición Solo Deben Esperar De Los Cielos A Su Hijo Al Señor Jesucristo Al Cual Resucitó De Los Muertos Porque Él Nos Librará De La Ira Venidera Él Nos Librará De La Ira Venidera Él Nos Librará Del Castigo Venidero Entonces Hay Que Saber Hacer Diferencia Entre El Castigo Que Vendrá Por Espacio De Tres Años Y Medio La Humanidad Pecadora La Humanidad Incrédula Juntamente Con Todos Aquellos Que Creyeron En Cristo Y No Obedecieron Estarán Siendo Castigados Por Tres Años Y Medio Y Al Final Irán Dice La Biblia Unos Al Tormento Eterno Y Otros A La Gloria Eterna Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana El Punto Hoy Es Que El Señor Jesús Viene Para Librarnos Del Castigo Que Vendrá A Toda La Humanidad De Librarnos De La Condenación Eterna Ya Nos Libro Desde El Momento Que Creímos En Cristo Que Nuestros Pecados Fueron Perdonados Fueron Borrados Que Nos Convertimos En Su Hijo Desde Ese Momento Nosotros Ya No Tenemos Ese Problema Ya Somos Salvos De La Condenación Eterna Y Por Eso Dice Por Allá En Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Venga Conmigo Se Lo Voy A Mostrar Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Mire que preciosa es la palabra de Dios Aquí hay algo muy hermoso Que usted tiene que Descubrir Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Dice así Ninguna Condenación Hay Para los que están en Cristo Jesús Dice Cuando a ti Te ubican Cuando Dios Te ubica Cuando Dios Te sitúa En Cristo Jesús Cuando Dios Por la fe Te une Te hace uno Con Cristo Jesús Dice Ahí se acaba La condenación Ya no hay Condenación Para los que están En Cristo Jesús Esto está Maravilloso Ninguna Condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Desde el momento Que te unes A Cristo Por la fe Ya no hay Ninguna Condenación Entonces El Señor Nos va A librar Del castigo Que viene Sobre la Humanidad Incrédula Pecadora Y sobre los que Un día Creyeron en Cristo Y al final Terminaron Siendo Desobedientes A su palabra Entonces ¿Qué es el punto En este día Hermano Rodríguez? Animarle Exhortarle Llamarle La atención Que descubra Que abra los ojos Que esté pendiente Porque si usted Ha creído En Cristo Jesús No debe Descuidarse Debe Mantenerse Ahí No importa Que le ofrezca El diablo Como tentación No importa Que otras Cosas Vengan A quererle Sacar del camino Usted Debe De mantenerse Como Los caballos Que están En Unos Carruajes Que hay Allá En mi tierra En la ciudad De Guadalajara Jalisco En México Cuando usted Vaya a mi tierra A Guadalajara Jalisco En México En el centro De la ciudad Andan Unos Carruajes Muy bonitos Unos Carruajes Típicos De La época Del tiempo Antiguo De Guadalajara Que Había Esos Carruajes Muy elegantes Muy bonitos Para Que la gente Se paseara Por la ciudad Pero a lo que yo Me refiero Es al caballo Que va tirando De ese carruaje Anda En medio De los vehículos En el centro De la ciudad Y usted Los ve Que van los caballos A un paso Firme Muy bonito Y suenan Las cerraduras De los caballos En el pavimento Y ahí van los caballos Y esos caballos Están acostumbrados A ir Entre todo El movimiento De la ciudad Pero Pero por cualquier Cualquier cosa Les ponen Unas Cosas Aquí Que no Les dejan Ver Para los lados Solamente Para el frente Y yo le digo Al Señor Señor Ayúdanos Como aquellos Hombres Ayudan Al caballo Poniéndole Algo Aquí al lado Para que no mire Para el lado Derecho Ni para el lado Izquierdo Que solamente Tenga mirada Para el frente A donde vamos Como dijo el apóstol Pablo Al premio Del supremo Llamamiento Ese es el punto Hoy mi hermano Mi hermana Como te digo Van a haber Muchos Que te van a decir Sabes que Prepárate Porque viene Algo muy terrible Vamos a ser Perseguidos Prepárate Porque nos van A azotar Por ahí Nos van a meter A las cárceles Y a poco Hasta nos van a matar Como le digo Yo respeto a todos Quiere irse por ahí Como dicen por acá Bye bye Quiere sufrir Espérelo Que eso viene Pero yo no espero eso Porque Para mí Dios no tiene castigo Si me mantengo Así como creí Y voy caminando A cada día Buscando agradar mejor A mi Señor Y claramente dice Ahí en el verso 10 Primera de Tesalonicenses 1.10 Deben esperar De los cielos A su Hijo Al cual Resucitó De los muertos A Jesús Y termina diciendo Quien nos Libra De la ira Venidera Ahí habla De la venida Del Señor Jesús Ahí habla De esperar De los cielos A Jesús El Señor Jesús Hijo Debes estarlo Esperando Le voy a dar Un ejemplo A mí me encanta Poner ejemplos Y no porque yo quiera Dios me los trae A la mente Allá en mi tierra En la ciudad De Guadalajara Jalisco En México La mayoría De la gente De la Nivel Bajo Vamos a decir así Nos movemos En autobuses Y tú vas al centro Y te encuentras Con una cantidad De autobuses Exagerada Unos son verdes Otros son amarillos Otros son cremas Otros son azules En fin Y aparte de que Unos son verdes Son cremas Son azules Son amarillos También se identifica Con diferente Número de ruta Entonces Están uno En las avenidas Principales De la ciudad De Guadalajara En México Y tienes Que estar pendiente Para esperar El autobús Que va Para donde tú vas Y déjame decirte Nadie De los que están ahí Están despreocupados Todo mundo Está mirando Hacia donde Vienen los autobuses Y estira la cabecita Y se mueve Para ver mejor Y ahí está pendiente Porque se le puede Pasar su autobús Puede quedarse Sin irse a su casa Por no estar pendiente Entonces Mi hermano Mi hermana Eso es Lo que estoy De parte de Dios Trayéndote Como exhortación A que estés Pendiente Cuidado Que no se te pase El autobús Gente que de pronto Por alguna razón No ha comido Y tiene un hambre Terrible Por ahí se compra Lo que sea Y comiendo Aquello que compró Y mirando Y comiendo Y mirando Eso está tremendo Para aplicarlo Nosotros A la vida espiritual Para eso Me tiene Dios En este momento Acá Ahora Puede ser Que haya muchos Que no les interese Escuchar este mensaje Porque ellos Quieren quedarse Ellos creen Que se van a quedar Y no les interesa Pero ten cuidado Tu hermano Hermana No te vayan A decir Tenga cuidado Con Rafael Rodríguez Porque Le va a engañar Queriendolo sacar De acá Si usted Tiene que quedarse Para pasar Acá Por muchas Situaciones terribles Y hasta que lo maten Es que Yo no quiero Ni Sacarlo antes Ni quiero decirle Que se quede A mi eso No me interesa Porque ese no es Mi asunto Este es asunto De Dios Esto lo dice El Espíritu Santo A través del Apóstol Pablo Grábese esto Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 10 Esperar De los cielos A su hijo Al cual Resucitó De los muertos A Jesús Quien nos libra De la ira venidera Entonces dice Tienes que estar Esperando De los cielos A su hijo Tienes que estar Esperando A Jesús Al cual Resucitó Dios De los muertos Quien Hablando de Jesús Quien Nos libra De la ira Venidera O quien nos libra De la ira Que vendrá La Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice así Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del cielo Me parece Escuchar A mi padre Cuando yo Tenía Ocho años Que estábamos Precisamente En la ciudad De Guadalajara Y ya Habíamos Comprado Todo lo que Necesitábamos Y ya Esperando El autobús Decía Mi padre Me olvidé Del jabón Mira Todo Compramos Pero al final No compré El jabón Que me encargó Tu mamá Y me decía Mira No te muevas De aquí Aquí Quédate Aquí me esperas No te vayas A mover No te vayas A ir con nadie No te dejes Engañar No te muevas De aquí No tengas Pendiente Hay mucha gente No te van a llevar A la fuerza Pero no te muevas De aquí Me parece Cuando yo miro Aquí En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Que dice Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del cielo Mire Hay veces Que yo Leyendo Otra Biblia Veo Las cosas Desde otro Punto de vista No diferentes Sino Las veo Desde otro Ángulo Y aquí Cuando dice La Biblia Traducción En lenguaje Actual Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del cielo Como le digo Me parece Escuchar A alguien Como el apóstol Pablo Un hombre Responsable Un hombre Serio Un líder Como un Padre Que sabe A donde Tenemos que ir Y sabe Los peligros Que hay Que nos está Apuntándonos Se está exhortando Como diciendo Ey Mírame Ey Atiéndeme Oye Escúchame Pon atención Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del cielo Como si Dios Les dijera A través de mi Ustedes Esperan A Jesucristo Que viene Del cielo Ustedes No miren Otra cosa No escuchen Otra cosa Ustedes Sepan Que Cristo Jesús Viene Del cielo Ustedes Espérenlo Ustedes Pueden Decir Hermano Rodríguez Lo vamos A esperar Hasta después De esto Y aquella Ustedes Espérenlo Nada más Una cosa Crean En Cristo Sus pecados Son borrados Se convierten En hijos De Dios Y yo les Digo Esperen A Cristo Vivan Lo mejor Que puedan Traten De agradar A Dios Y esperen A Cristo Y les Aseguro Que los Va a sacar De acá Antes Que derrame El castigo Que merece La humanidad Pecadora La humanidad Incrédula Y también Los que Desobedecieron A Dios Pero que habían Creído en Cristo La Biblia Dios habla Hoy Dice así En Primera De Tesalonicenses Ah mire Todavía Me faltaba Algo Ahí mismo En Primera De Tesalonicenses Capítulo Uno Versículo Diez En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Se lo voy A leer Dice Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del cielo Como la exhortación Que le digo Que El apóstol Pablo Un hombre Responsable Espiritualmente Un hermano Mayor De nosotros Un líder Al que Tenemos que Seguir Al que Tenemos que Obedecer Él dice Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del cielo Y luego Dice Va a Regresar En esa Biblia Traducción En lenguaje Actual Va a Regresar Para Salvarnos Del castigo Que Él dará A los Pecadores En el día Del juicio Mira que Tremendo Aquí está Preciosa Esta versión De la Biblia Ustedes Esperan A que Jesucristo Regrese Del cielo Regresará Para Salvarnos Del castigo Que Él dará A los Pecadores En el día Del juicio No está Hablando De El castigo Que Merecen Los que Ya Llegando A la presencia De Dios Les dará Dios Ahí no está Hablando Todavía De Entrar Al lago De fuego Este es Un castigo Físico Humano Que van a Tener Los seres Humanos Que no Crean En Cristo Que se Mantengan En la Maldad Toda Esta Gente Que anda Supuestamente Gozando Y En tantos Deleites De la Carne Llorarán Amargamente No querrán Saber Más De los Placeres De la Carne Cuando Empiecen A recibir Los Primeros Azotes De Dios Por No Poner Atención A su Palabra Por Ignorarle Cuando Les estuvo Hablando Entonces Esta Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice Ustedes Esperan Que Jesucristo Regrese Del cielo Regresará Para salvarnos Del castigo Que Él Dará A los Pecadores En el Día Del juicio Fíjese Bien Regresa Para salvarnos Del castigo Que va a darles A los que Vivieron en pecado Les voy a poner otro ejemplo Cuando como hijos De familia Siendo nosotros varios hijos de familia Pongo como ejemplo Mi familia Éramos tres hermanos Mayores Yo era el menor De los tres Y de pronto Alguno de nosotros Cometía Algo Digno De recibir azotes Del papá O de la mamá Entonces Venía la mamá Y nos reunía A todos A ver Vengan acá ¿Quién hizo esto? Y no pues No sé No sé Y por fin Como ella sabía Que alguien lo había hecho Entonces sacaba la verdad Y ya ella Por conocernos bien Ya sabía Quién era capaz De hacer aquello Y No nos azotaba A los tres Sacaba De entre los tres Al que cometió aquello Y se lo llevaba Por allá En lo Apartado Se lo llevaba A solas allá Y le daba Eso es lo que Va a ser Cristo Cristo llama Dice allá En Mateo Once Veintiocho Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Yo os haré Descansar Vengan a mí Todavía en este momento Está diciendo Vengan a mí Cuando Ya determine Que ya se acabó El tiempo Ya no va a llamar A nadie Entonces Va A sacar De medio A los que creyeron En él Y están haciendo La voluntad de Dios Los va a sacar De medio De los demás Y ya los que quedan Son los que Hicieron el mal Y sobre esos Viene el azote A esos Los va a castigar Y lo que Dios Está haciendo En este momento Para ti Para mí Nos está Exhortando A Haber creído En Cristo Que ya lo hicimos Pero a mantenernos En el camino A mantenernos En la voluntad De Dios Porque dice Que él viene Para salvarnos Del castigo Que dará A los pecadores Así es que Mi hermano Mi hermana El punto Hoy Es que Debemos Estar Atentos Debemos Estar Siempre Pendientes Primeramente De Hacer La voluntad De Dios De no Salirnos Del camino De no Desesperarnos Porque Cristo No viene Y se nos presenta La oportunidad De pecar Y nos caigamos Ahí como gente Ignorante Ya estamos En el camino Ya nuestros Pecados Fueron perdonados Ya el Señor Nos tiene Caminando Rumbo al reino De los cielos Entonces Dice Deben Esperar Que Cristo Regrese Del cielo Porque viene A castigar A los pecadores Pero antes Los quiere Sacar a ustedes Dice así En la Biblia Dios habla Hoy Tienen Que esperar Que vuelva Del cielo Jesús Jesús Quien nos Salva Del terrible Castigo Que viene Cada Biblia Expresa Algunas Palabras Las cuales Nos hacen Pensar Esta Biblia Dice Me refiero A la Biblia Dios habla Hoy Esperen Que vuelva Del cielo Jesús El Hijo De Dios Es Quien Nos salva Del terrible Castigo Que viene Y la Biblia Nueva Traducción Viviente Esa es otra Biblia La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Dice De la Siguiente Manera Biblia Nueva Traducción Viviente Ponga Mucha Atención Esto Es En Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículos Dieciséis Al Dieciocho Quiero Que ponga Atención Ahí Mismo En la Primera Carta A los Tesalonicenses En el Capítulo Cuatro Del Versículo Dieciséis Al Dieciocho Dice Así El Señor Mismo O el Mismo Señor El Señor Jesús El Cristo El Señor Mismo Descenderá Del cielo Con un Grito De Mando Con Voz De Arcángel Y Con el Llamado De Trompeta De Dios Y En el Verso Diecisiete Dice Nosotros Los que Aún Sigamos Vivos Sobre La Tierra Seremos Arrebatados En las Nubes Para Encontrarnos Con El Señor En El Aire Entonces Estaremos Con El Señor Para Siempre Y Termina Diciendo Así Que Anímense Unos Unos Otros Con Estas Palabras Que Es Lo Que Estoy Haciendo En Estos Momentos Animándole A Usted Mi Hermano Mi Hermana Con Estas Palabras Que Espere A Cristo Que No Se Vaya A Subir A Otro Autobús Porque No Puso Atención Hay Veces Que Los Autobuses Vienen Del Mismo Color Pero No Son La Misma Ruta Que Esta Diciendo Hermano Rodríguez Que Hay Muchos Que Vienen Predicando A Cristo Y Que Hay Muchas Iglesias Que Dicen Que Predican A Cristo Pero Van Con Ruta Diferente Fíjate Bien No Te Engañes Dice Tienes Que Esperar A Cristo Jesús Dice Una Vez Más Primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 16 Al 18 El Señor Mismo Descenderá Del Cielo Y Te Recuerdas En Primera De Tesalonicenses 1 10 Dice Esperen Al Señor Jesús Acá Dice El Señor Mismo Descenderá Del Cielo Primera De Tesalonicenses 4 16 Con un grito De mando Con voz De arcángel Y con el llamado De la trompeta De Dios Y nosotros Los que aún sigamos Vivos sobre la tierra Seremos Seremos Arrebatados En las nubes Para encontrarnos Con el Señor En el aire Entonces Estaremos Con el Señor Para siempre Y termina diciendo Así que Anímense Unos A otros Con estas Palabras Y te voy a leer Lo que dice En Hebreos En Hebreos Capítulo 9 Versículo 28 Pon atención Mateo Perdón Hebreos Capítulo 9 Versículo 28 Te voy a leer En la Biblia Nueva Traducción Viviente ¿Por qué? Porque es la que encontré Más fácil De entender Por eso La escogí Dice así En la Biblia Nueva Traducción Viviente En Hebreos Capítulo 9 Versículo 28 Cristo Murió En sacrificio Una sola Vez Y para siempre A fin De quitar Los pecados De muchas Personas Y termina Diciendo Cristo Vendrá Otra vez No para Ocuparse De nuestros Pecados Sino Para Traer Salvación A los Que esperan Con anhelo Su venida Dice El escritor De la carta A los hebreos Cristo Vendrá Otra vez No para Ocuparse De nuestros Pecados Ya para eso Ya vino Sino Para traer Salvación A todos Los que esperan Con anhelo Su venida Entonces Esperamos La venida De Cristo Porque En esa Venida De Cristo Nos Traerá La salvación Para no Castigarnos Juntamente Con este Con este Mundo A Dios No se Le va A olvidar Eso Tú No puedes Olvidarte De Dios Es decir Dios No se Puede Olvidar De ti Mira Lo que dice Lo que dice Aquí Cristo Vendrá Otra vez No para Ocuparse De nuestros Pecados Sino Para traer Salvación A todos Los que esperan Con anhelo Su venida A todos Los que esperan Con anhelo Su venida Les traerá Salvación Termino Con una Escritura Que se Encuentra En Sofonías El profeta Sofonías En el Capítulo Uno Sofonías Capítulo Uno A ver Que nos Dice La palabra Del Señor Mira Que preciosa Es La palabra De Dios En el Verso Catorce Sofonías El profeta Sofonías Capítulo Uno Versículo Catorce En adelante Y dice Así Cercano Está El día Grande De Jehová Cercano Y muy Próximo Es amarga La voz Del día De Jehová Gritará Y el Valiente Día De ir Aquel Día Día De angustia Y de aprieto Día De alboroto Y de asolamiento Día De tinieblas Y de oscuridad Día Nublado Y de entenebrecimiento Día De trompeta Oye Día De trompeta Y de Algas Y de Algazara Día De trompeta Y de Algazara Sobre Las ciudades Fortificadas Y sobre Las altas Torres Viene Dios Sobre Y contra Las murallas Fortificadas Y las altas Torres Dice Viene Contra Aquellos Que se creen Poderosos Que nadie Puede hacer Nada Contra ellos Viene Dios Contra ellos Y dice El verso 17 Sofonías 1 17 Y atribularé A los hombres Y andarán Como ciegos Porque pecaron Contra Jehová Y la sangre De ellos Será derramada Como polvo Y su carne Como estiércol Y su plata Y ni su oro Podrá librarlos En el día De la ira De Jehová Pues toda La tierra Será consumida Con fuego De su celo Porque Ciertamente Destrucción Apresurada Hará De todos Los habitantes De la tierra Pero A los creyentes En Cristo Los sacará Antes De que esto Venga Sobre La humanidad Incrédula Y Desobediente Hermano Hermana En estos momentos Quiero Detenerme Aquí Espero Que Dios Hay hablado A tu mente Y a tu corazón Hay muchas Personas Que no están Muy preocupadas En las cosas De Dios Hay muchas Personas Que me están Mirando Y me están Escuchando Las cuales No están Preocupadas Como dice No le corre Prisa No hay Problema Todo está Bien Está tranquilo Nada está Bien Nada está Tranquilo Si ustedes Es creyente En Cristo Tiene que Poner Su mirada Al blanco De la soberana Vocación Que es Cristo Jesús Y tiene que Activarse En las cosas Que agradan A Dios Si usted Está Nada más Asistiendo A la iglesia Ciertos días Y así Lo hace Por tiempo Déjeme Decirle Hay quienes En estos momentos Están viviendo Una rutina Y esa rutina No le da Satisfacción Allá adentro Solamente Se está Entreteniendo No siente La vida De Dios No siente Que está Agradando A Dios Hay muchos Que no tienen La seguridad Que si Cristo Viene En este día Se van Con Él Y yo creo Que el Señor Ha hablado A muchos Corazones Nos está Despertando Nos está Poniendo Activos Nos está Recordando Que estamos Perdiendo El tiempo Hay quienes Como le digo Solamente Como decían Allá en mi pueblo De la iglesia A su casa De su casa A la iglesia Como diciendo Está yendo A la iglesia Si No falta A la iglesia Pero nada Más Un ir Y venir Una rutina Un compromiso Una responsabilidad De ir a la iglesia Pero Te mueve La vida De Dios Allá adentro Sientes El deseo De hacer Algo Para la gloria De Dios Sientes Que tienes Que buscar A Dios Más Estás sintiendo Meterte Más A orar A leer La palabra De Dios Hablarle A la gente Yo creo Que Dios Nos ha hablado En este día Y aquí Me voy a detener A la gente CC por Antarctica Films Argentina